En el año 2002 sucedió la pelea que probablemente sea la más loca en la historia de las artes marceles vistas y especialmente de Pride Fighting Championships, la cual fue protagonizada por la leyenda de UFC, el gran macho alfa por excelencia, Don Frye. Y por el otro lado tenemos al gigante de la lucha libre, Yoshihiro Takayama. Esta fue una pinche pelea loquísima. Desde que inició el round, desde que inició la pelea, ambos peleadores se fueron con todo y se fueron de frente, regalándonos esta escena de madrazos de uno y uno cada quien. No hubo técnica alguna en ese combate. Aquí hagan de cuenta que era como que un tema de honor de haber quien chingado se raja primero. Se pusieron a intercambiar madrazos desde el inicio hasta el final. Vimos alguno que otro rodillazo y bueno, al final esta pelea duró un poco más de 6 minutos de primer round. Este peleón se llevó a cabo en el evento Pride Demolition. Y si tú eres uno de esos fans que no les gusta el grappling, no les gusta el ground and pound, o no les gusta la lucha, no les gustan las llaves, que generalmente dicen no, que pelea tan aburrida y que la chingada. Esta es la pelea que necesitas ver o la pelea que necesitas recordar. Les platico que bueno, yo empecé a ver las artes marceles mixtas desde los tiempos de Pride. Pride para mí siempre será lo mejor que ha habido. Pero siendo objetivo justamente con esta pelea, para empezar estaba en casa la madre de desigual por parte de Don Fry y por parte de Yoshihiro Takayama. Don Fry venía con un récord de 14 victorias y una sola derrota. Y Yoshihiro Takayama solamente tenía dos peleas de las cuales las dos eran derrotas. Así que empezando desde ahí, la ventaja estaba completamente para Don Fry. Bueno, a pesar de este pedo, incluso así Yoshihiro Takayama le atoró a los berregazos con Don Fry. Incluso dentro de toda esa escena de intercambio de golpes le metió un chingadazo y le salió volando el protector bucal a Don Fry. Y bueno, desde mi punto de vista hubo negligencia de parte del referee, de parte de los médicos, de parte también de la esquina de Yoshihiro Takayama. Ya que bueno, en el video se ve claramente, la cara de Takayama estaba completamente madreada, tenía los ojos cerrados, no podía ni siquiera ver. La pelea se detuvo un poco y se llevó a revisión con los médicos y aún así lo dejaron continuar. Obviamente que esto pudo haber sido muy peligroso para su salud y para su integridad, debido a que su cara estaba madreadísima. Obviamente Takayama, si le preguntaban, él iba a continuar. ¿Por qué? Porque era un tema de honor. Y bueno, pese a esta pequeña detención que se hizo para revisar a Takayama, al final el referee detuvo la pelea a los 6 minutos con 10 segundos del primer round. Obviamente que el público japonés estaba vuelto loco, vuelto madre a todo el mundo por lo que estaban presenciando, por este pinche peleón tan chingón que dieron estos dos vatos. Y claro, al final la victoria se le llevó a Don Frye. Y bueno, como nota extra de esto, en el año 2017, Yoshihiro Takayama sufrió un accidente en un evento de lucha libre, causándole lamentablemente una tremenda parálisis. Y bueno, estos dos grandes guerreros se reencontraron. Don Frye fue a visitar a Yoshihiro Takayama y le regaló una pequeña figura de acción de él mismo. Sin duda, estos fueron grandes tiempos y esta pelea va a ser recordada, pero yo creo que para la historia, yo creo que nunca jamás va a ser olvidada. Así que te recomiendo que la busques, búscala completa en internet, ahí la vas a encontrar. Y bueno, déjame aquí tus comentarios que es lo que opinas respecto a esta pelea. Saludos mi gente, cuídense.